...de uno de los líderes, en realidad del único líder y además uno de los invictos que tiene el fútbol europeo. Hablamos del Porto, pero comenzamos el resumen con el conjunto rojo del Benfica. El tanto inicial de un argentino, Nicolás Gaitán, ex Boca Juniors, el intento era de Salvio, la aparición posterior de Javier Saviola, que se desvía posteriormente, Bracali, y le dejaba a Gaitán la primera conquista del partido. Iban a apenas 8 minutos y el Benfica estaba enfrentando a Nacional, que marcha quinto, pero a 22 puntos del puntero Porto. Sidney, después del córner de Pablo Aymar, establecía el 2 por 0 para el dueño de casa en el Estadio Dalus. De esta manera, buen cabezazo de anticipo. Y así culminaba la primera mitad del partido. En el segundo tiempo, la aparición de un goleador de raza, así el paraguayo, Oscar Tacuara Cardoso, definiendo primero con un toque, el arquero que no podía detenerla y cuando ya estaba ingresando, otra vez, para concretar una nueva conquista en el partido. Una muy buena habitación, un taco de Luisao en el inicio de la jugada, para el que fue el tercer tanto, en una serie de goles que comenzaban a transformar el partido prácticamente en un monólogo. Hasta que llegó Luis Alberto, el descuento sobre los 31 minutos de esa parte complementaria, ganando en las alturas a Fabio Contrao. A los 40 minutos, susto para el Benfica. ¿Por qué? Porque llegaría un segundo descuento de Mijelich. La empezaba Tomás, el cabezazo de Anselmo, y la desviaba el autor de la conquista para el nuevo descuento. Pero en el minuto 43, la acción de Saviola por la izquierda, cruzando la pelota, y Franco Jara, el argentino, ex Arsenal de Sarandí, establecía el que sería el resultado final del partido. 4 por 2, victoria del Benfica, que a pesar de seguir cosechando éxito semana tras semana, no puede acercarse respecto al Porto. Se mantiene a 8 unidades después de 13 partidos ganados, y 4 perdidos ganados.